Eh nomás me deduce esa madre Yo estaba hablando de ese pedo No se que me... No se, se puso un morado este pedo No le puso mucha tensión Mira la ultima capilla está comiendo La capilla de manjo pinca Cuando salió a killar chino se mató Capa, Capa, Capa 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 puya Capa De todos De todos modos Si fuese o no Me la imagino igual Capa Capa Me la imagino igual wey Pues osea Pues es una streamer inflada Pero pues Y si? Como se llama? Osea Osea Una que temen Que tiene la pinche chisota bien grande Y Todo el sitio Osea 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 Osea